Particularmente hemos atendido un poco más de 4.500 personas. En estos momentos todavía estamos reserrando los datos de cierre del año. Más de 4.500 consumidores denunciaron violaciones a los derechos de sus compras o pago de servicios. Solo en el periodo de fin de año 2019. Entre los rubros más demandados está el sector financiero y las empresas de telefonía móvil. En materia de telecomunicaciones, servicios financieros, también el servicio de agua potable, energía eléctrica, también lo que son en este caso las casas comerciales. Temas como incumplimiento de contrato, cumplimiento de oferta, problemas con las garantías. El cobro indebido por el pago con las tarjetas de crédito o débito es otra de las demandas. Tenemos por ejemplo este tema del pago de tarjeta de crédito, que hay establecimientos que pueden aplicarle un recargo. Esto es un cobro indebido, ese recargo, también tarjetas de crédito y de débito, en el cual los consumidores deben de prestarle atención que no se le debe realizar ningún recargo cuando cancela o hace su pago con tarjeta de crédito o débito. Agregó que en el 2019 la institución recuperó cerca de 7 millones de dólares en beneficio de miles de consumidores. En el 2018 la institución cobró 8.7 millones de dólares en favor de más de 7.000 personas que presentaron reclamo de sus compras. Detalló además el monto recuperado en los últimos siete meses del nuevo gobierno. Son 4 millones de recuperación en los siete meses de gobierno, 2.1 de casos colectivos, son 13 casos colectivos y 1.9 de casos individuales. Las actividades de la Defensoría continúan. Adelantó que ya iniciaron los sondeos de precios de cuadernos, libros y demás productos escolares para cuidar la economía de los padres de familia. Se prevé que el 20 de enero inician las clases y en esta época del año las familias incurren en gastos educativos. Estamos ya por iniciar lo que es la Defensoría Escolar. La próxima semana damos a conocer los primeros sondeos de precios en los cuales nuestra institución desea informar cuáles son las librerías que están brindando los útiles escolares a precios más cómodos. Así como también el advertir una serie de recomendaciones importantes al momento de comprar los útiles escolares. En otro tema, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Consumidor se concentraron frente a la institución para denunciar que a seis empleados no se les renovó el contrato. Según ellos, eso fue un hecho arbitrario. Condenamos enérgicamente la decisión que tomó Ricardo Salazar de despedir sin justificación alguna a estos compañeros. Lo irónico de todo es que están diciendo que hay suprisión de plazas cuando en el Departamento de Logística donde han despedido a dos de los compañeros se necesitan motoristas. La verdad es que sabemos que hay una cuota política partidaria que el gobierno tiene que pagar. Hay cierto descontento por parte de seis casos en los cuales nosotros no renovamos contratos. Esto es algo en lo cual puede despertar por parte de algún sector de nuestros empleados algún tipo de desconformidad. Pero todos los casos están debidamente documentados. Son casos en los cuales luego de la evaluación de desempeño resultó que estas personas no estaban cumpliendo con sus responsabilidades. O en otros casos, pues los perfiles de puestos ya no se ajustaban a la reestructuración que la Defensoría del Consumidor está generando a nivel interno. Miembros del sindicato aseguraron que agotarán todos los recursos e instancias para que de inmediato reinstalen a los empleados. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.